Se equivocó la parroa, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era cielo, que la noche era mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas rocían, que la calor en la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Se equivocaba, se equivocaba. Se equivocaba.